Estamos en la casa asignada con el G17 de Divino Maestro, y está el propietario del señor Osvaldo Navarrete, que ha sido sus familiares agredidos por un inquilino. ¿Aquí que vive el inquilino suyo, señor Navarrete? El señor Rescate, que no quiere salir. ¿Dónde fue que le dio a su familia? Arriba, vamos a subir. Bueno, subieron aquí al tercer piso, donde viven los hijos, justamente, del dueño, señor Navarrete. Y estamos aquí, justamente, en el tercer piso. Hasta aquí llegó el inquilino para agredir. Aquí está el hijo, justamente, que fue agredido. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Vamos a ver qué es lo que pasó en esta vivienda. Bien, estamos con el papá, justamente, don Osvaldo Navarrete y su hijo. ¿Cómo es su nombre? Miguel Navarrete. Miguel Navarrete. ¿Fue está agredido por los señores inquilinos del segundo piso? Así es. ¿Cómo se llaman ellos? Juan José Rescate Girado y su hijo, José Hipólito. ¿Qué pasó esta noche o esta madrugada? A subir, el papá y el hijo, diciendo, pues, que... ¿Le tocaron la puerta a usted? Subieron, hablando ya, directamente. Que nunca habían matado a un serrano, que era la primera vez que iban a matar. O sea, amenazaban de muerte. Amenazando de muerte. A su papá querían matarlo. Ajá, así es. ¿Ya? Amenazaron, subieron, tocaron la puerta insistentemente, 3 de la mañana. Ellos son inquilinos, ¿ustedes son los dueños de todo el edificio? Mis padres son los dueños. Ella es mi hermana. ¿Ya? También fue agredida. ¿También la agredieron a ella? A ver. A las 3 de la mañana subieron. ¿Ya? Se retiraron porque no abrimos esa puerta. ¿Ya? A las 4 y media, cuando se retiraron sus invitados. ¿Volvieron? Nuevamente volvieron. ¿Qué? Había fiesta abajo en el segundo piso. Ahí había una fiesta, como digo. Ya. Al parecer los invitados se retiraron a ver el comportamiento del señor. Ah. A las 4 y media volvieron a subir nuevamente. Fue donde insistieron más, más, más. Y yo le dije a mi hermana, quédate acá y yo voy a salir. ¿Qué pasa? Entonces yo abro la puerta. ¿Ya? Ábrese esta puerta. Y le digo, ¿qué pasa, señor? ¿Por qué vine a tocar estas horas? Y me dice, no, que por qué tu papá le ha botado a mi hijo. Y encima, ¿por qué me cortas la luz? Yo tampoco tengo energía. Mira, yo no tengo la luz. Y él agarra y se mete. Me empuja a mí, me empuja hasta acá. Y su hijo también se mete y se cuadra acá. Ahora sácanos, pues, si puedes. O sea, se metieron acá. Se metieron. Invadieron su propiedad de ustedes. Invadieron la propiedad. Invadieron. Y lo golpearon. De acá es donde empieza. Ahora sácanos, así como ha sacado a nuestro amigo. Ya. Y entonces mi hermana se para para ayudarme a defender. Oiga, señor, ¿qué pasa? Yo empiezo a empujarlos acá y empiezan más golpes. Es donde el hijo me jala uno. Yo acostumbro a tener la barba. Barba más grande. Le jalan y lo golpean. Me jala y me araña y empiezan los forcejeos, los golpes. Y en eso mi hermana me ayuda a empujarlos hacia atrás. Ahí es donde también es agredida mi hermana. Señor Domaldo Navarrete. Muy preocupado con este hecho. Si usted ha amenazado de muerte por su inclino. Yo en ese momento no me encontraba acá. Pero así me contó mi hijo de que a cada instante repetía que voy a matar de dos puñetazos a Serrano. Yo quiero la primera vez que voy a matar a un Serrano. ¿Cómo se llama este señor? Se llama Juan José Escate Girao. Juan José Escate Girao. ¿Y su hijo? Su hijo, José Hipólito Escate Pecho. Imagínense hasta qué punto llegamos. Ahora, ellos saben perfectamente que mi hija vive sola acá con mi menor de nieto. ¿Qué presume usted? ¿Qué es lo que buscaban ellos? Ellos han despedido a sus invitados y luego proceden a subir acá. Entonces eso es la preocupación más. No es de esto, sino que ellos se dijeron. ¿Cuál sería la intención que tenían ellos por eso? ¿Porque estaba su hija sola? ¿Qué pensaría? ¿Quiere usted? Todavía para sola mi hija acá. ¿Cómo se va a convivir con este señor que es el doctor representante de Derechos Humanos de Latinoamérica? ¿Es de una ONG? De esa manera. Es subvencionado por una ONG, creo que es de Suiza. Si no me equivoco. No es judicial. Entonces, ¿cómo uno puede convivir? Ya le he dicho que ya se vaya. Que se vaya. No quiere usted más a este inquilino. Dice que no va a salir él. Él va a vivir hasta cuando a él le da la gana. Bueno, ya usted ha tomado las acciones legales correspondientes. Por supuesto, lo estoy tomando. ¿Y los vecinos están también atemorizados, parece? Más que nada los inquilinos. Sí, lo ha amenazado a los vecinos de que hable. Si alguien que hable, también va por la misma línea. Porque ellos supuestamente son los mamás, los tantos que tienen conocidos, tienen contactos y con ellos nadie los toca. ¿Por su ONG de Derechos Humanos? Exacto. Están viviendo de la luz. Su hijo también se fue viviendo cuatro meses de agua y luz. Su hijo en el primer piso. El primer piso. Esta es la propiedad de la familia Navarrete, dueño de este edificio. Y esperan que su inquilino, un violento inquilino, desaloje su propiedad lo más pronto posible. Gracias.